Tal y como ya es costumbre, en el segundo mes del año se inicia el proceso de solicitud de preinscripciones a los tres niveles de educación básica. Por tal motivo, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, ya conoce las fechas para que los padres de familia realicen el correspondiente trámite de ingreso, mismo que será del 2 al 5 de febrero. El proceso de inscripciones iniciará el próximo día 2 al 5 de febrero, esto es ya la semana entrante. Es prácticamente las mismas fechas con las cuales estuvimos trabajando el año pasado. Y bueno, consiste en dos etapas, primero recepción de solicitudes y la de validación de documentos, la asignación de lugares y posteriormente, como ustedes lo saben, procuraremos que sea a la brevedad posible en el mes de junio o en el mes de julio, estar entregando las constancias de asignación. Chávez Rangel señaló que este proceso se podría realizar directamente en el plantel al que se interese ingresar o también en línea, ya que de esta manera se agiliza el trámite y se acaba con las largas filas en los planteles educativos. Ha habido, entre muchas de las peticiones que nos han hecho la Asociación Estatal de Padres de Familia, una de ellas tiene que ver con aquellos papás que trabajan, trabaja el papá, trabaja la mamá y de alguna manera tendrían que distraer sus actividades para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, hemos abierto esta plataforma para que se lleve a cabo el proceso de manera digital. Desde luego, seguimos conservando y privilegiando el apoyo a los padres de familia que no cuenten con la posibilidad de llevar a cabo este proceso a través de la tecnología. Sin embargo, bueno, pues hoy estamos dejando abierto este proceso, de tal suerte de que aquellas personas que deseen así hacerlo, podrán hacerlo a través del medio digital. En la página de inscripciones, http-diagonal-inscripciones.ia.edu.mx La documentación necesaria es la básica, comprobante de domicilio, identificación del padre o tutor, acta de nacimiento del menor y CURP de ambos. Y cabe señalar que el método de asignación será en relación al plantel más cercano al domicilio y el de si cuentan con hermanos ya estudiando en la escuela solicitada. Se le da prioridad a aquellas familias donde ya se cuente con uno de los hijos en un centro escolar. Es decir, para el plantel que te quede más cerca de tu casa. Siempre hemos dicho que la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa. Cabe señalar que al realizar correctamente este proceso de inscripción se asegura un lugar para los menores en el sistema educativo estatal, siendo publicadas las listas de admisión del 4 al 8 de julio, días antes de iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.